Evangelio de hoy, lunes 20 de diciembre de 2021. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos días, el Señor habló a Ajás y le dijo, Pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo, o en lo alto del cielo. Respondió Ajás, No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, no basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Del Señor es la tierra y cuanto la llenan, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor. Que busca tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Versículos del 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Y cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaban Estéril. Porque para Dios, nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.